hola hola muy buenas a todos amigos y amigas qué tal estáis bienvenidos a throw the ages soy Vieter Yus y os traigo la primera partida del campeonato internacional recordar como siempre como os comenté la en el vídeo introductorio el campeonato internacional se juega como campeonato español en español 4 de 4 y 3 de 3 y las puntuaciones pues bueno de siempre son 6 3 y 1 en la de 4 el último no gana y 5 2 0 en la de 3 nuestra primera partida de este campeonato en el que nos vamos a enfrentar a web 14 emiliano y partizan vale esta sería nuestra primera partida de campeonato internacional estamos jugando en liga bronce y lo primero que vamos a hacer va a ser echar un vistazo a las a lo que hay aquí a las cartitas y al setup que hay de líderes y maravillas bueno bueno líderes para era uno como amurabi hipócrates confucio está ahí y luego zunzú tampoco está mal por durique aristóteles moisés no me gusta no se juega con él y con maravillas de la biblioteca que ya ha cogido web 14 pirámides y vías romanas como mejores maravillas estoy bien y coloso no me suele gustar mucho pero bueno coloso puede podría ser buena buena opción en esta en esta partida si está 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 a tiro no lo cogería por muchas acciones civiles pero si está a tiro sí era dos con rusca con tic está como queramos llamarlo juana de arco y gengis khan que van a poner el toque militar saladino va a estar ahí entre medias buena forma de conterear a rusca o a zigza como queráis llamar cristobal colón coloso bueno buena combinación también con isabel que va a colonias el leonor pues es buena buena producción dependiendo de las tácticas que llevemos y un poco más aquí como como maravillas tenemos el castillo de y medio y la basílica que son buenas tenemos una maravilla de producción de cultura como el tal majal también la ciudad prohibida y la ruta de seda que bueno los que me gusten a mí mucho yo siempre me ha que inclinar por castillo por la basílica era dos tenemos a bach lo primero siempre que veo con juana de arco buena opción para mover nuestros templos a teatros también tenemos a catalina que nos gusta bastante a robespierre para rebajar un poco el coste del cambio gobierno y sobre todo james cook james cook coloso colón y canal de suez buena combinación puede haber puede venir por ahí dentro de las maravillas vemos que no está tampoco aquí la universidad no hay universidades ni universidad de carolina ni universidad de hardware y aquí tenemos pues poca producción de cultura salvo por el lube no está ni en la estatua de libertad bueno es iba a decir la torrefer la estatua de libertad con el gobierno te puede dar dos de cultura o tres y luego el canal de suelcio los transatlánticos que son muy muy buenas y que el canal de suelcio es buena opción si vamos a colonias y luego llanera 3 como maravillas empezando por aquí cadena de comidas rápidas nunca falla ni ni poco ni mucho siempre equilibrada el vuelo espacial que va a ser muy buena muy buena maravilla y ahora veremos por qué internet pues también muy buena maravilla y luego naciones y así en palestate que la ve un poco por debajo porque es difícil sacarles las naciones unidas te basas mucho en el en el hecho de tener un buen evento que saque puntos y el empire state tiene que tienes que estar en el momento de hacerlo por encima de muchas cosas y por qué es tan bueno el primer vuelo espacial pues es muy bueno porque tenemos a bill gates albert einstein y así meyer tenemos 33 líderes que son científicos y viendo que hay poca ciencia en las maravillas solo está la biblioteca y en la ruta de la seda que tampoco es que de mucha 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 ciencia no dan y los dos ni los tres que te dan las universidades va a ser importante el método científico el método científico comba mucho sobre todo con bill gates pero también te da la puerta de la puerta sin meyer y con albert einstein también te comba bastante siempre es verdad que su potencial potencial de estos tres líderes viene con las colas con los computadores está claro pero tenemos a pierre y a fleming a pierre para las rehenas ya fleming para potenciar un poco las bibliotecas y los teatros que en el líder de teatros que mueva y bueno y steve jobs que lo mismo líder científico pero requiere un poquito más que insten yo creo que es un poquito pero que insten porque no te da ciencia te da caras felices pues en una solución a eso pero es cuatro por una piedra y a veces esa piedra no la tienes a no ser que hayas hecho un buen canal de sueto tengas un buen transcontinental pues nada después del rollo cosechado del principio yo siempre analizo las partidas así comenzamos web con biblioteca yo tengo claro que voy a ir a pirámides y patriotismo mismamente no sé pirámides y patriotismo fíjate si me conozco y hace tiempo que jugué esta partida moisés no lo cojo vamos son su para emiliano y provisiones bien confusión había estado mal tampoco y ahora partizan podría coger el genio de ingeniería o como is es ingenio ingeniería bien 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 yo lo voy a coger muy bien ingeniería pero al final que no te queda otra empieza a web con frugalidad mira una cosa aquí importante demasiada carta en la mano de estas de era al desarrollo primero tu civilización y luego valviendo hombre ahora para la mina y producir el trabajador entonces bueno no le va mal bueno tiene que coger confucio pero esto yo lo veo un error un error porque porque se ha hinchado la mano de cartas y yo creo que hubiera sido mucho mejor total crecimiento urbano que te da una vale bueno produce producto ponte a la mina y idate idate un turno más y te quita fugalidad y eso no sé no 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 me no me no me cabe al final si produce tiene que dejar el trabajador desocupado pero bueno a mí no me no me gusta demasiado pero va a quedar a nosotros a murabi ahí pero pero vamos que ni pintado podemos jugar también con hipócrates pero bueno jugamos con amurabi que muy buen líder hacemos la mina dejamos al trabajo del jugador desocupado y así que podemos coger una carta que no es que me guste mucho pero bueno te da uno de ciencia y cuatro de cultura pero está nada mal y oscura antimos importantísimo muchas veces ver este tipo de eventos porque te hacen ir más tranquilo y plantear tres estrategias de otra manera bastante emiliano juega durar a provisiones la que ha jugado juega chun tzu produce mina y ha producido el trabajador ya así que estándar y básico y partizan producía trabajadores ha cogido coloso yo he cogido stonehenge pero bueno coloso la puedes plantear bastante bien la partida va a tirar de moisés y tiene ingenio de ingeniería el problema de moisés es que es pues llegarse sensible la corrupción pero bueno el producir trabajadores baratos tampoco está nada mal pero tienes que empezar a pensar que vas a poder coger menos cartas si no quieres caer en la corrupción progreso venga uno de población para todo el mundo laboratorio para wetley para wet 14 caballería medieval sí sí bastante bien podría haber elegido entre caballería y entre alquimia pero yo casi que prefiero antes protegerme y ya veremos luego ya tendría que ver que no ha hecho la mina con ha utilizado él las dos cartas que tenía para producir un trabajador para hacerse el laboratorio y bueno los trabajadores desocupados uno podría haber dejado y no sé si vulgaridad le hubiera venido bien cogerla bueno en todo caso no está mal tampoco no está nada mal ahora el kimia para mí machaco la primera fase de la de las pirámides y aquí es para pensar por qué no por qué no hago porque no hago la laboratoria si ahora mismo tengo los curantismo en la mano vamos a acabar y vamos a coger rápido nuestra acción civil y el laboratorio para después progresa la política robamos tres cartas basílica en basílica no así que es amplio para emiliano que no había cogido maravilla de de la buena decisión lo único que le va a costar ese 7 como no como en ella eventos de piedras que nos den producción le va a costar ese 7 bastante o con eso con la ingeniería de la 1 segunda mina para party estándar artes escénicas artes escénicas que coja los caballos también y caballos también caballería y produce trabajador ok perfecto bien cubierto podría haber dicho bueno me dejo estas dos y me cojo el hierro pero yo creo que la caballería para estas partidas que se ponen muy tontas es muy 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 importante el hierro ahí se va a quedar bastante bien bueno progreso de civilizaciones produce la mina va a jugar con monarquía aunque todavía puede desarrollarla y saladino wetly saladino se quita de en medio a su líder su líder era que se me ha ido confucio joven sí bueno yo pues a dejar confucio no sabemos si habrá ganado algo ha vertido de algún evento a mí confucio bueno bueno si acabamos acabamos las pirámides hemos tirado con el evento el este el la alquimia encima de la mesa ya que nos hemos agarrado uno vamos a jugar con colón no me lo puedo creer y con hierro bueno el hierro está ahí y tierra fértil para poder subir el hierro rápido bueno tenemos aquí el territorio inmenso 1 que ya de por sí es buena carta religión templo gratis quien tenga un trabajador desocupado emiliano juega a colonias código de leyes y riego tiene ya 99 de ciencia bueno ha hecho una cuarta mina eso quiere tenerlo en cuenta va en cuarta mina riego sin hierro hierro te quedan dos así que uno le tengo yo porque ha salido bastante pronto planificación a ver que ha salido sería agricultura que son dos mercados que es uno u otro creo y rutas con euros rutas comerciales uno u otro por eso de mercados y las dos de piedra estos son los datos de de comida y de rutas comerciales no me acuerdo cuál es no acuerdo venga coloso jugamos con giskan con giskan si tiene la táctica en la mano va a ser lo mejor aunque tiene también la caballería pero bueno juega con giskan y caballería a mí no me guste no la desarrollaría prefiero ir con la táctica porque los suyos que tenga la táctica y a tres infantes a tres guerreros no infantes de negociada prohibida castillo que muy buena maravilla y puede que no que podamos optar castillo ciencia para todos monarquía para web 14 termina la biblioteca coge reservas tiene bastante poder político ahora mismo con saladino imprenta técnicas militares creo que demasiadas cartas en la mano tiene ahora mismo 5 y 5 10 y 3 13 más las reservas uff igual hubiera sido igual hubiera sido chulo coger castillo por tres pero es que tiene muy lejos o la ciudad prohibida y ya coge un poder político fuerte bastante fuerte aunque es aladino móvil ahora ha puesto fuerza tiramos hierro empezamos a producir hierro guerreros para protegernos está ya el mazo de era 1 claro está ya hay almacenada 1 y cogemos vamos a castillo y meji a mí me gusta mucho el castillo y en cuanto se empiece a gastar él la era iremos con colón basílica para emiliano bien tiene cuatro de producción es que sin estos cuatro había costado mucho moverla es sin el cine genio de ingeniería produce un trabajador código de leyes muy bien hay tiene los nueve hemos tenido ahí dos de ciencia gratis y tira la práctica sin tenerla bien hoy esto de tirar las tácticas sin tenerlas tiene una cosa buena y una cosa mala la buena es que es que te quites una carta de en medio y no tienes que descartar más la mala es que ya la pones encima de la mesa y se hará común al turno siguiente entonces tú eres exclusivo un turno buena cosecha comida para todos todos lo mismo alquimia play partisan la va a jugar ya directamente va a poner sobre la alquimia un trabajador hace un guerrero bueno tiene la no tiene la esta la también vale la ejército medieval para compar con cuatro caballeros dos avance científico fíjate tú que tengo la alquimia pero soy el que menos gana de todos el chico ahí con uno con una producción yo creo que ahí es un pequeño error negro que te estoy teniendo aunque ha optado por por mover el hierro subimos fuerza con caballería infantes también no sé yo infantes en esta en esta ocasión no sé yo si es tan bueno aunque que tengas el suyo es esperar ya fusileros es que son otros cuatro de ciencia tiene la imprenta también en la mano tierra fértil para subir patrimonio cultural vamos a colonia para poner en cuanto podamos el territorio inmerso en la esta producimos trabajadores caballería que no va a venir muy bien y nada ahí lo tenemos hemos utilizado todas nuestras acciones tenemos dos de fuerza estamos ahora mismo que partida nos puede partir la cara emilia no empieza a subir alquimia para él mucha alquimia ya has dicho que el código del código el método científico iba a ser muy importante pero estamos jugando todas esas alquimias están fuera está aquí está aquí está aquí y yo vamos a estimar gastando la granja para para emiliano actualizada a era 1 vulgaridad que coge tenía el código el código de ley lo que pasa es que como digo ya tenía jugador alquimia haya jugado esto al final y ha preferido hacer mina hacer granja hacer hacer ciencia y vuelve si vamos a hacer ciencia en mi caso yo hubiera preferido bueno aquí a para parte monarquía que juega cuarta mina que los dos hierros bien código de leyes va a tener muchas acciones civiles influencia cultural me sigue me sigue pegando todo o sea no no gano ejército medieval para web bien hierro por 2 no sé si hubiera llegado a mí generalmente si ya tengo que ser desarrollado el segundo laboratorio no me gusta desarrollar el la biblioteca y tampoco tenemos líderes generados que como en las bibliotecas como darwin o el otro sería shespierre si quiere el área 3 vamos a tener a este hombre a fleming que sigue mover las bibliotecas y pues es bueno pan y circo bien bien está pierde cuberín arenas nuestra prueba de juana de al costa huérfana no va a tener no va a coger nadie posiblemente falange bien falange para mí ya me pongo con 7 por encima tuve ese laboratorio que se me voy a quedar de ahí pillado ese genio de ingeniería tiene que ser mío está claro para el castillo ahora son seis y el genio de ingeniería lo que lo acabarían son seis y tres y bueno nuestro último nuestro último que es nuestro último pecador de la pradera rusca que sale prácticamente el último del el último de la era no ha tenido influencia como en el que ha hecho miliano ha aumentado la granja y el laboratorio pero vamos a ver cómo va la partida la partida entrando en era uno tiene a wet bien bien colocado no tiene produce comida pero tiene produce bien de cultura tiene salido que es un buen líder 4 de ciencia 3 de producción no está mal no está mal podría estar mejor en producción pero bueno ha adaptado por no coger hierro de hecho cuarta mía voy a hierro tiene yo creo que tiene pero no ha desarrollado todavía en mi caso poca producción de cultura pero no estoy lejos de la gente ciencia mal lo hecho mal la verdad no no me gusta mucho 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 en ciencia y en producción no voy mal y comida pues también mal aunque tengo el castillo y tengo más acciones nuevas acciones civiles sin los cojones que va voy también por debajo por lo que se ve en caritas también voy mal emiliano ciencia bueno producción como yo tiene comida porque se ha cogido la irrigación y producción de d de cultura bien y parties y sigue manteniendo a gengis son cuatro de cultura que está genial no produce no produce comida como nos pasa casi todos menos el miliano pero todo demás está bien así que las cosas están más o menos igualadas cada uno con sus cosas buenas o cosas malas pero están más o menos igualadas veamos esta fase 2 el mid game uy aún con emiliano que ha cogido los infantes esto esto es a veces a veces a veces pasa prefiero escoger bueno es que no tiene ninguna táctica fijaros no tiene ninguna noticia no tiene ninguna tecnología de esta era entonces sí que le van a venir bien los infantes a emiliano porque no tiene otra cosa lo siguiente es ahorita la caballera o irte a los ahorita luego a los cañones pero es que necesitas algo por si acaso no sé que tardó mucho en salir una táctica interesante party al final ha cogido él el hierro empieza a mover las minas ya gana 6 va a mantener esos tres de cultura así que genial hace esquí para el fijaros que hace esquí para la cartografía que hubiese interesante teniendo el coloso y se hubiera tirado bien de colonias también el canal de suel territorio desarrollado yo paso olímpicamente de él por lo que se ve no tendría cartas de colonización todavía la party estando de atrás aquí tiene un problema fijaros siempre esto mucho cuidado o sea si eres el el postre o como se llame el último jugador frente a un este a una a una a la salida de una colonia cuidado con que colonizar y con qué fuerza te quedas porque ahora mismo se ha quedado muy muy expuesto expuesto a mí y a emiliano tiene cartas pero ha tirado ya una o sea tiene una menos arenas para web riego riego bastante tarde y por dos no lo veo lo científico bien a mí me gusta es una carta que me gusta tiene fuerza así que se pone la la esta civil la nación civil y bueno sale caballería napoleónica con colon colonizo ya directamente el territorio inmenso 1 para que esperar más castillo mucha comida del territorio y de lo que hemos ganado reservas a la mano y así se queda no podía verle a verle haberle metido incluso una party aparte no recuerdo porque lo hice territorio para emiliano territorio rico que para mí es mi funifa está bien pero los cubitos luego se subestima los cubitos azules pero pero a veces son muy buenos te quitan hay de perder de perder producción jugar sus infantes tiene que subir fuerza para no quedarse ahí y necesita carbón sí bien bien buen 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 bien se queda con 7 buena fuerza tal majal no le interesaría evidentemente y difurgaría ni patriotismo tenía más tenía que más importante para el carbón y yo creo que también más importante caballera para partir se ha desquitado de uno y en el código de leyes juega con el lubre lubre le había venido bien a emiliano porque ha metido tres cubitos ahí con él con el territorio pero lo coge party y lo que me gusta mucho pero para una solución de cultura buena siempre recordar que con la cultura se gana así que al final venga llamadas armas partizan que emiliano solo dos más fuertes más débiles más que otra cosa por la mano juega tanto el río como las minas muy tarde aunque quién sabe cuándo va a salir el segundo carbón yo aquí directamente hubiera tirada en la mesa el hierro y hubiera hecho los dos de hierro directamente me voy a olvidar de la de la de la comida y martín y más cogiendo fulgalidad no sé fronteas inciertas y este 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 evento es riquísimo cuando es el jugador más fuerte es maravilloso pues un cubito amarillo bueno para nosotros mucho amarillo desocupado eso es bueno ópera ópera esperando a bats fusileros importante hemos decido coger los fusileros porque es una tecnología que se va a ir ya estoy seguro los cañones para venir otros y además vienen 3 emiliano sube robespierre va a ser transición de gobierno con robespierre seguramente en cuanto pueda de momento va a mantener a isabel todo lo que pueda hasta que necesite ese gobierno cañones party tiene que sacar de algún sitio una cara feliz porque bueno una cara feliz un trabajador desocupado pero que hace rompe una mina ya con esta sube de fuerza caballería está y el método científico aunque tiene la quimia y habiendo 3 la verdad es que tenga que tengamos alquimia el método científico sería importante que alguien lo cogiera incluso el periodismo pues tuviera está bien con los conocimientos de la antigüedad 3 para mí 2 para los demás menos se miran lo que se lleva solo uno tiene pocas maravillas es lo que tiene si puedes pocas maravillas método científico si web y web lo tiene que coger porque no tiene no tiene alquimia crecimiento urbano por dos fusileros infantes igual fusioso podría haber dejado coger infantes y haber ido a la estatua de la libertad no o sea dejo fusileros tengo infantes para que quiero fusileros realmente me ahorro dos de ciencia y ya convocó las estrategias de la 2 fusileros es verdad que ya hace con la de la 3 pero las buenas de la 3 yo creo que se hacen con los caballeros y con los y con los cañones y luego podría haber cogido que había adoptado hasta toda la libertad no sé tampoco tiene mucha mucha producción ahora mismo son 13 hasta toda libertad y como a menos con su gobierno que es de la 1 en vez de 2 pues quien se activa para mí necesaria necesaria muy necesaria segunda segundo laboratorio equipos de deportes de equipo estando cuberín prima hemos producido ahí también con unas reservas que creo que tenía muchas veces que no se ven las cartas y con las reservas al final porque no cogíamos le vamos a coger otra cosa he dejado ir hasta toda libertad pero es que no tengo fuerza ahora mismo necesito un gobierno ya y las que se agresiven no me sirven para nada y los acuerdos pues bueno la promesa militar mala emiliano carbón más carbón está toda libertad perfecto bien hace equipar método científico no interesa que también tiene poca fuerza civil y ha cogido una maravilla código civil para partisán y y ópera si va a subir fuerza tiene a caterina no sé qué tal de poder y tiene método científico que no me lo recoger vamos a lo que hace para hacer el templo el este modernización eficiente periodismo perdimos una es una es una tecnología interesante pero necesitas mucha producción de cubitos amarillos ya para ponerla a funcionar tirar una 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 tecnología para no poder ponerle encima cubitos amarillos es un poco lo que sé y tiene dos tecnologías a la misma y tiene poca producción de trabajadores no sé no sé no se nos igual quizás arquitectura vía está mejor casi un método científico los yacimientos emiliano rompe ahí el esquema con sus tres carbones bueno realmente no son tres son dos y uno y uno creo web juega su código de su método científico camina caterina apretar no le viene bien al ángel y ahora mismo con cuanto ponga caterina todos a correr con mucho cuidadito porque puedes puedes perder el cubito amarillo si necesario súper necesario la comida y esos cañones tienen que venir a la mano teatro no pues no los cañones no yo pensaba que los iba a coger hay fusileros más o más fusileros más más caballeros entonces esto puede ser una clásica podría ser pero a ver al final las tácticas gordas son las de los cañones que refiere libre circulación dos eventos cañón para emiliano vamos eso estaba claro escalada militar tiene la táctica si él fortificaciones está el ejército defensivo acaba la estatua de libertad así sin despeinarse pero no de la cultura le da los tres cubitos que bien buenos son pero no de la cultura de momento no tiene un gobierno bueno cañón también para party ahora es cuestión de subir fuerza desmontar al guerrero lo suba cañón y tiene evidentemente tiene otras buenas tácticas que es el ejército artillería móvil y luego está el ejército móvil perfecto es muy muy bueno es mejor las trincheras que son los dos cañones pero éstas también es muy buena modernización eficiente ha hecho la última mina completalubre ya gana la barbaridad de 11 está muy bien partisan que ahora mismo en este en este momento fusileros hay que subir fuerza está la cosa mal bastante mal cañones me ha quedado sin cañones monarquía constitucional que hubiera estado bien también ha robado dos tácticas a dos por dos a perfil a monarquía constitucional a la república a república teniendo a ver también otra cosa teniendo monarquía yo no sé yo no sé por qué porque saltar a un gobierno de la 2 a lo mejor todo es un gobierno de la 3 y aquí lo que intentas es coger la tecnología de este cómo se llama el sistema judicial para tener una acción civil más le hubiera venido bien que la ha tenido en un momento de la ciudad prohibida y había tenido una acción más y hubiera sido como una monarquía constitucional prácticamente con actualización al gobierno de la 3 hubiera tenido mucho poder mucho poder civil pero claro los gobiernos de la 3 son caros son muy caros venga los juegos caballería cogemos estrategia maravillosa de entre dentro de la salla la estrategia y me da a mí que no haber el gobierno de la 2 está la cosa territorio habitado para party partizan y ahora un caballerito y dos cartas perfecto nos ha quedado mal emiliano robespierre va a coger ahora mismo y va a ser revolución así del tirón robespierre revolución fíjate a república con la periodismo interesante con la acción militar que tiene robespierre este y de maravilla ahora mismo le faltaría la táctica él o el la teoría militar trasatlánticos muy bien también emiliano jugando bastante bien a mi juicio haciendo una transición muy buena cogiendo la navegación jugando con él el online services ya toca party que coge su tecnología de producción de comida por fin la cría selectiva patriotismo hace un segundo cañón y que no sé si bueno segundo cañón y monarquía constitucional tenemos los dos jugadores que tienen en gobiernos de la 1 ahora mismo con con gobiernos de la 2 yo no sé si es muy 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 buenos yo me esperaría los de la 3 y si no hubiera gastado 8 la monarquía bueno a correr a correr por tus cubitos amarillos los trabajadores los cañones se viene la napoleónica si no una polémica sin apoleónica no reservas acogido ha hecho la última mina napoleónica se viene esto ya ni que lo pare web no va a quitar un cubito a cada uno y se va a apuntar el otro acabamos que hija muere el color su permite robar más cartas los infantes se descartan y todas las civilizaciones pierden dos cubitos lo que ya sabéis cómo vamos pues web va bastante bien de queda lo mejor un poco corto esto y tiene caras infelices ahí a ver cómo no está porque vamos a ver qué puede hacer tiene la religión pero ya no la va a coger pues hay un problemita web lo demás lo no lleva nada mal en mi caso bien producción de bien de cultura aunque parte ya se ha ido bastante de ciencia vamos casi igual de roca emiliano nos pega una paliza pero yo no voy mal y de producción de comida tampoco más digamos con una partida un poco equilibrada problema mi gobierno ahora mismo mi problema es el gobierno a mí no se lo viene fijaos que tiene que coger una idea revolucionaria por 3 emiliano bastante bien tiene mucha producción que es súper importante tiene bien tiene mucha fuerza militar y civil para un militar no pero civil si tiene ahí lo hacen la inservices que le va a hacer muy buena muy buena muy buen servicio y bien produciendo todo bien y partir lo único que tiene más en la comida por lo demás bastante barba también bien tiene buena producción de comida tiene estos cubitos aquí guardados produce normal en roca tiene normal también en civil y militar cara felices bien el único el único que voy bien yo si es en caras felices pero tuve un problema de acciones de político bastante interesante veamos que la idea revolucionaria por tres y genio de ingeniería y pum para que madre mía pero se ha muerto también nuestro nuestro líder que era quien era nuestro líder agua colón lleva muerto ya ha muerto un montón de tiempo hacemos los juegos otra vez pasamos a un gasto de las dos estas a gastar las dos acciones para esto pero hay que subir aunque ya estamos a merced de web es imposible vamos a perder ese cubito entonces sólo nos queda jugar a bats porque newton no lo vamos a optimizar bien sin el método científico bibliotecas para emiliano bien tiene mucha mucha roca tiene las cuatro minas bien en fuerza a fulgalidad por dos patriotismo por tres no tiene otra cosa y tiene mucha fuerza civil pues oye cartas amarillas y andando patriotismo para party nos quita bach de las manos esto esto son cosas que pasan en las partidas entonces no nos va a quedar otra que jugar con newton aquí se nos ha torcido bastante la partida pero bueno podía pasar party se ha quedado ahí con jengis can y ha dicho ahora había jugado combate entonces no nos va a quedar otra que jugar con newton ya lo digo a ver web religión organizada la necesita necesita caritas felices sistema judicial que viene bastante bien aunque tiene la monarquía constitucional le viene bastante bien sistema judicial no va a tener ciencia a ver si alguna carta amarilla le puede dar la vida para seguir hacia un gobierno de era era 3 produce más roca y ahí se queda para gastar esa acción puede recoger también la arquitectura pero bueno no tiene mucha ciencia tampoco por cierto ha utilizado ya su habilidad se nos ha quitado un cubito se lleva a otro como os he dicho poca fuerza civil poca fuerza militar nos encomiamos al gran genio newton a ver que nos puede dar poca cosa fusileros para arriba ya poco de poco de poco se puede hacer solo que tenemos poca fuerza militar y tenemos pocas cartas para defendernos tenemos que subir porque si no nos pueden meter una agresión nos queda otra auge del nacionalismo ayudas a la cultura que nos van a hacer falta cubito amarillo que no vamos mal en eso no vamos mal en producción de comida y andar o sea online fenomenal va a utilizar su serán la integratis ahora ahí lo tienen profesional sports muy 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 buena tecnología teniendo en cuenta que está pierde por la partida de la otra opción ahora mismo miliano tiene abiertos dos dos vías la vía de producción de 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 fleming y la vía de producción de de pierre o sea a mí me parece muy muy buena muy buena esta decisión lo juega te va por encima caritas felices ahora bueno todavía no lo tenía no tenía roca suficiente al caballo online party ratas o sea si hay algo en lo que voy bien bien las ratas y se lo comen o sea que partida más sufrida está haciendo pero sufrida de 10 de 10 de comida que pierdo party no tenía así que se frota las manos y nosotros pues un poquito pero que es 10 de comida y ahora él tirará la industria mecanizada está la agricultura mecanizada y bill gates bill gates sin código y yo siempre digo código sin método científico por tres y sin estar por ahí las computas veremos qué tal pero qué tal es decisión arriesgada bach es un es un líder bueno realmente bill gates si es mejor en tu mano que la de los demás y más teniendo en cuenta que web tiene tiene el método científico pero bueno a veces es que bach es muy bueno lo puede aguantar perfectamente con un cine ya va que vuela lo que pasa es que no va a poder transicionar ningún laboratorio porque siempre puede detener a bill gates hay y utilizarlo en cualquier momento lo veo arriesgadillo web se lleva este un buen territorio autónomo aquí presionando y un poco con un 3 de por cierto nadie ha cogido el canal de suez al final y acá hablamos de una posible de una posible partida de colonización e insten para web que lo pone en juego aquí está catering que ya hecho lo que tenía que hacer coge internet buena maravilla aunque no sé si está dando ahora mucho no no lo dice tampoco me voy a poner a contar pero bueno serían 8 y 3 8 y 3 y no tiene 8 y 3 poquito de momento 8 y 3 y no y 1 pues ya va la biblioteca que la biblioteca como va muy bien ahí lo tienes gana un poquito más ya son 15 ya es una maravilla de 16 más 1 17 bien y poquito más pues bueno pues ya le puedo sacar un 20 que no está nada mal y con oclasta bueno de palo en palo y tiro porque me ha tocado se nos va newton que no hemos sacado nada o sea nos hemos encaminado a él pero aquí el que más suerte tiene es bueno party entre comillas pues no sé y bueno emiliano pierde a robespierre que estaba esperando por ahí que salía el comunismo para poder hacerlo pero fijaros sea al final partida bill gates pero no tiene las computadoras le va a sacar poco rendimiento le sacaba mucho más rendimiento a bach lo que pasa es que mejor que tener nada tener a tener a don a don bill gates por supuesto pero tiene que ser las computadoras y no y cogerlas bueno nos ponemos primeros de fuerza ideas revolucionarias muy importante para nosotros ingeniería 2 pedazo de cartas en la mano un segundo teatro nos ponemos con 9 yo creo que todavía la partida está ahí emiliano y huelgue suman tres de fuerza cada uno bien bien para ellos familiar se ponen con 25 con los profesionales sports oa segunda biblioteca y coge una táctica súper importante con una tecnología súper importante como las fuerzas aéreas reservas tiene muchísima fuerza política no coge no que prefieren o coger ninguna maravilla podría coger los los más de la que siempre van bien o teniendo esa producción de ciencia podría haber ido al primer vuelo aunque puede dejar que caigan colonización concentración militar madre mía rodillo está sacando el rodillo emiliano mucho es que tanta fuerza política eso sí militar poco parte y juega a bill gates gasta toda toda su pues yo no sé aquí yo no hubiera hecho esto es lo de coger y tirar ahí la monarquía gastar 12 ahí a las bravas teniendo aquí el periodismo para poder ganar más ciencias teniendo cuatro de ciencia ya es la creativa no hace falta pero el periodismo le venía muy bien y ahora voy a levantar eso le va a costar mucho mcdonald para para parte casi 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 lo va a acabar lo deja ahí a falta de dos lo puede acabar al final también y se nos va la maravilla se nos escapan ya salió todas no queda ninguna no no están ya todas fuera se nos está escapando la partida bueno negociaciones internacionales emiliano cogerá y quien se lo da web web le dará a emiliano cosas de party de party sang pero es que vamos a ver que el acogido son 33 de ciencia lo que más duele por cuanto tenía party la ha dejado en las bragas ha jugado la monarquía constitucional eso son 12 12 en el a3 cuando ojo de tienes los profesionales porque están muy bien no puede jugar una multimedia o es que a ver con profesionales por profesionales por por todos lados fuerzas aéreas y hasta dos fuerzas aéreas fuera es casi un pick up en las fuerzas aéreas por tres casi siempre ha hecho segundo laboratorio aunque no tiene a bill gates pero bueno le va a venir bien tiene más 13 en ciencia o la de crímenes no lo comemos ficha azul y 3 por poquito pero bueno es lo que hay tiramos cartas amarillas hemos tirado ya esa cultura y idea revolucionaria funcionariado lo cogemos porque es que lo necesitamos necesitamos fuerzas civiles para acabar esta partida y una y un gobierno va a ser muy complicado puede ser y bueno lo dicho jugamos con el primer vuelo espacial no sé yo aquí aquí la partida era internet pero no lo hemos podido coger la moderar mi el ejército moderno territorio histórico para partizán no he cogido ni un territorio en toda la partida tampoco es que haya puesto mucho por ellos pero tampoco tenemos fuerza de colonización bien un turno de miliano después de que parte y colonice produce trabajado con el océan nunca veo las cartas que juega la gente idea revolucionaria y aviones vamos a escalar patriotismo aviones que se pone con 38 destroza el laboratorio no lo quiere para no necesita se pone con 46 comida produce otro trabajador y otras fuerzas aéreas emiliano con 57 esto ya está cogiendo color azul azul de miliano 73 más 8 ahora mismo la cultura está pues estamos muy 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 igualados ahora mismo quitando party que se ha ido un poco pues se puede caer una garra party tranquilamente con 5 es el es el preferido con una maravilla medio eso se destroza toda la cultura empieza a subir fuerza a ver si puede hacer algo porque creo que le va a caer la guerra es necesita las fuerzas aéreas y no las tiene aunque nos podría quedar cualquiera de los tres ingeniería crecimiento urbano tiene tiene bien lo que pasa no tiene fuerza pero tiene bien de acciones militares no está mal solo que te ha gastado 12 en esto y a lo mejor te hubiera salido mejor 11 en teoría militar fundamentalismo para web para ganar algo de fuerza pierde ciencia pero gana fuerza ciencia tiene muchísima tres mecanización agrícola 1 teoría militar poder las tres de la mecanización agrícola me sorprenden esas telas puedes utilizar en otras cosas no no sé quizás en una moda en dos modernizaciones aunque sí bueno puedes hacer salto y salto tienes suficiente punto modernización un modernización en cuatro en cuatro acciones pero quitándote bastante dejamos a medio completar bueno medio completar en cuanto acciones pero en cuanto a roca bastante me queda todavía de del vuelo tiramos el genio ingeniería 2 porque le teníamos para terminar de construirla porque es que se nos va a ir en breve no podemos descartar y es una putada tanques subimos un poquito la fuerza pero vamos está la cosa ayer bueno pero fijaros no tiene la guerra no tiene la guerra de cultura tira de territorio comunismo comunismo por tres sin poder jugarlo interesante fleming bien y recordar que os dije que tenía las dos las dos vertientes pierre y fleming ha salido fulminante porque me que se ha llevado yo he estado la mayor parte de la partida sin líder o sea es impresionante esto es imposible de ganar es imposible de ganar así y sale pierre que aquí me voy a venir a mí bien también party tiene que subir le van a meter una guerra del territorio le van a sacar la mitad de los cubitos fuera hace un teatro después de que la destruida antes ahora lo vuelve a hacer bastante irregular la partida de party si viajo un poquito mejor tendríamos opciones de ganar aunque no va a meter guerra de cultura eso quiere tenerlo en cuenta le va a meter guerra de territorio veremos cómo acaba esto porque va a estar ahí ahí venga que llevamos camino de los 50 minutos de comentar de comentarios territorio habitado se lo lleva web es que ni una ni una ni una me llevado se lleva a la colonia web petróleo a estas alturas se ha estirado el de producción bien si no no veremos si sale luego las fuerzas a las tiene la mano así que tampoco las quiere que sea lo más interesante modernización eficiente patriotismo tiene mucha fuerza mitad y democracia que no sabemos si llegará a poder jugar al final tiene fundamentalismo es más para quitar la gente y llegamos a época 4 vamos a ver cómo estar con teo pues está ahí porque partir le van a tirar la guerra están que como no tienen a la guerra de cultura va muy destacado en este caso emiliano es el que mejor va web web que tampoco web tampoco va mal no tiene no tiene maravilla no si tiene internet va bastante bien puede optar emiliano que le falla ahora mismo es que si no tiene la guerra de cultura como no tenga una como no tiene maravilla y se va a quedar ahí ahí tiene buena gana que no tiene tampoco lo que puedes conseguir a veces con framing que es 20 22 si pidió mucha producción de ciencia no está el premio de nobel así que sacar cultura debajo le va a faltar a salvo que tenga la guerra así que veremos vamos a ver cómo acaba esto bueno estábamos conmigo había cogido a pierre pongo un juego a piel ya al ganar un poquito más de cultura lanza cohetes se juega lanza cohetes para protegerse destruyó el laboratorio lanza cohetes idea revolucionaria el ejército este moderno que de poco me sirve sin los tanques un tanque necesito tengo que guardar el ingenio de ingeniería para el final le quita cuatro cubitos no ha tenido la guerra por lo que se ve emiliano parece que no porque ha pasado de la pasa pues nada no ha podido llegate en la guerra gana gana seguro ahora tendremos que ver al final teoría militar cine y ella para la última para el último turno que va a venir bien con con fleming evaluamos cultura 10 para mí 15 para emiliano al final me ha pasado ahí y 5 para party estamos super igual a web se ha quedado un poco atrás pero recordar que web y yo tenemos una maravilla que completar y son de 15 a 20 más ojito aquí ya tenemos la maravilla de web si y party también ha acabado 17 poco para la comida rápida me parece a mí mínimo 20 ha tenido que tirar del louvre así que se ha quedado con una producción de cultura bastante mala y ha tenido que destruir mucho mucho edificio por el tema de la de la infelicidad y por lo que ha generado emiliano que la quita cuatro cubitos el último turno para web malestar civil party se lo come pierde 8 y una ficha azul internet de 20 bien va bien normal bien no normal ni un 7 un 6 y medio de internet teoría militar y patróleo va a subir la fuerza militar por si acaso por encima de mí ya ves tú poco nuestro turno movemos guerra fría le regalamos la ciencia venga hemos jugado la olimpiada que nos ha dado 8 informática el cañón acabamos o sea hemos tirado las tecnologías para hacer un un este normal de 7 no es 6 y medio este es un poquito mejor de 7 primer vuelo espacial no está mal 22 trabajador metemos uno más por impacto de equilibrio que hubiera ya vemos luego era aquí equilibrio el que te da son 5 a 4 más dependiendo de la cantidad de militares o producción o edificios civiles tengas el que menos bueno al final hemos acabado más a 146 está claro lo que siempre digo con fleming se suele llegar a esta a estos niveles de producción de 20-22 es lo suyo teoría militar informática y poco más 137 buena puntuación party me tiene una agresión me defiendo hoy hay gente es gusta y se acaba para él no hace nada más no puedo hacer nada más por lo que se ve podría no tampoco dos sino tres podría haber no sean 4 no puede haberlo jugado le voy a costar 3 el las artes escénicas con uno del louvre pero bueno hubiera ganado uno de más de cultura tampoco mucho más final armonía 24 para mí 24 para emiliano partizán se queda ahí a 4 porque tiene que destruir un montón de cosas realmente es la última gran esa última esa última mina fue por la armonía segunda agricultura hay mi perseguidor emiliano ufa y nos quedamos ahí los dos pero he acabado muy bien la partida no me acordaba pero acá vemos en colonias que bueno al final gane una bueno gane una la ganó colon felicidad bien lo tenemos todo partida y se queda atrás party se ha quedado muy atrás al final y tecnología pues bueno para emiliano pero ya no puede llegar hasta donde estoy yo por poco tampoco por mucho y web se hace con la tercera plaza así que victoria para mí sufridísima sufridísima pero bueno más o menos hemos ido comentando parte ha tenido en los errores esos que os he dicho desarrollar la tan tarde un gobierno de era 2 teniendo uno de la 1 bill gates en ese momento también el iconoclasta nos ha dado un golpe duro lo que pasa es que a mí el iconoclasta también me ha dado un golpe duro y he estado mucho tiempo sin líder pero bueno al final un poco gestionando la maravilla de la de la 3 con cuberín al final con los 8 de cultura que te da porque eso se han sido clave si yo quito de aquí 8 me quedo ahí ahí voy a perder por un punto si los 8 de cuberín pero bueno emiliano acabó muy bien con flemini con todo aún así victoria victoria buena buena victoria porque es así un gran rival y nada aquí lo dejamos espero que os haya gustado esta partida os mando un saludo a todos los componentes del grupo de facebook de la liga en español y nada que nos vemos en la siguiente os espero aquí es pasar un día de puta madre hasta la vista